Claro, se siente más control, o sea, sentiría más control cuando esa es una actividad que justamente permite tener un poco más de flexibilidad. Para hablar sobre ese tema hemos invitado esta noche al doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista. Gracias por estar aquí, bienvenido. Quatera, muchas gracias, buenas noches. Quienes hacen teletrabajo, por lo que también hemos escuchado en la calle el día de hoy, combinan las actividades laborales con las actividades domésticas, ¿no? Actividades de la vida personal, porque hay una mayor flexibilidad, porque sostienen que uno trabaja para cumplir objetivos. Sí, efectivamente. Creo que lo único bueno que nos dejó la pandemia fue justamente el teletrabajo, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, estuvimos varias semanas en cuarentena, se aplicó lo que la ley llamó en su momento el trabajo remoto, hoy día teletrabajo. Y evidentemente el teletrabajo tenía como principal virtud para el trabajador equilibrar vida personal y vida laboral, ¿no? Sobre todo para madres trabajadoras, que suelen ser las que tienen las responsabilidades familiares en nuestra sociedad. Evidentemente pueden atender a los hijos, eventualmente ir a dejarlos a colegio, recogerlos del colegio, hacer un poco de deporte o actividad de entretenimiento, ir al supermercado, ¿no es cierto? En fin, combinar trabajo con vida personal durante la jornada, ¿no? Claro, porque no significa que uno deja de trabajar, al final tiene que cumplir con las tareas, ¿no? Claro, efectivamente. Como tú bien dijiste, el teletrabajador básicamente trabaja por objetivos, no por tiempo, ¿no? Porque la mayoría de los teletrabajadores son trabajadores que según la ley se considerarían como no sujetos a fiscalización inmediata. O sea, no están sujetos a marcar tarjeta, a la jornada laboral. Entonces pueden, lo que se les encomienda, hacerlo en algún momento del día. Claro. No tienen que hacerlo en una jornada de trabajo rígida, ¿no? Pero el proyecto de ley, lamentablemente, no tiene en cuenta eso. Y eso puede generar un doble perjuicio para el empleador y para el trabajador. Para el trabajador o trabajadora, porque evidentemente va a tener que estar sentado en la computadora toda la jornada laboral sin poder interactuar personal y familiarmente de la manera como hemos comentado. Claro. Y en segundo lugar para el empleador, porque va a tener que pagarle horas extras a alguien que no necesariamente está, cuyo trabajo está diseñado para una jornada corrida. Claro. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchos al final pueden empezar a veces la jornada un poquito más tarde, pero se quedan trabajando hasta pasadas las horas de que terminó la jornada. O sea, manejan sus tiempos en función al cumplimiento de los objetivos del día o de la semana. Claro. La jornada rígida en el teletrabajo está pensada, por ejemplo, para trabajadores de call center, de una central telefónica, de una clínica, de un hospital, ¿no es cierto? De fast food para delivery de comida. Pero para el trabajo administrativo en una empresa que no sea de este rubro, más bien lo que se ha diseñado es justamente la ausencia de jornada laboral. Entonces uno arranca la hora que puede y termina la hora que puede. Claro. Y eso es muy atractivo además, porque hay gente que ahora no solo cuando va a postular un trabajo negocia salario, sino también negocia días de teletrabajo. Calidad de vida. Calidad de vida, efectivamente. Sea teletrabajo mixto o sea teletrabajo puro. Exacto. O sea, o algunos días en la oficina y otros en la casa o todos en la casa, ¿no? Y efectivamente es un elemento importante de atracción de talento el hecho de que las empresas ofrezcan teletrabajo. Ya, de acuerdo. El simple hecho de no tener que salir de casa y enfrentarte con ese tráfico ya uno está ganando ahí. Sin duda. Pero ¿quién va a fiscalizar eso? Porque, a ver, uno va a tener que estar, como decía, de inicio a fin desde casa frente a la computadora. ¿Y quién va a fiscalizar que entré y terminé en un momento determinado? Bueno, hoy en día los teletrabajadores, la minoría, que sí están sujetos a una jornada rígida de trabajo, marcan tarjeta como se dice coloquialmente. Realmente, los empleadores han diseñado sistemas informáticos para registrar justamente el movimiento de los trabajadores en el teletrabajo, ¿no? Desde que se, digamos, conectan hasta que se desconectan al cabo de la jornada, hay sistemas informáticos que permiten saber si uno está trabajando o no. Hasta, inclusive, en otros países el movimiento del mouse, cada cuánto se mueve el mouse o no. Dios mío. Entonces, yo creo que la norma, como dije, no ha previsto la posibilidad de los teletrabajadores que no están sujetos a ese control, ¿de acuerdo? Y sobre todo creo que es bien importante señalar que la norma propone como falta grave el dedicarse durante la jornada, para esos, inclusive, trabajadores que no están sujetos a la jornada máxima, a actividades personales o familiares, ¿no? Y considera la norma que una sanción podría ser el retorno al trabajo presencial. En realidad eso no es una sanción, porque ya la ley de teletrabajo prevé la posibilidad de que el empleador pueda, unilateralmente, pese a que pactó con el trabajador en teletrabajo, disponer por razones operativas, productivas, justificadas, el retorno a la presencialidad. Y de hecho, muchos empleadores en el Perú y en el mundo están, lamentablemente, retornando a la presencialidad, porque sienten que la productividad de sus trabajadores en el teletrabajo no es la misma. Y ciertamente se requiere mucha disciplina en el teletrabajo para poder rendir como en el trabajo presencial. De acuerdo, pero, a ver, ¿puede ser considerada una falta grave el hecho de dedicarse de pronto un ratito a atender a mi hijo, que tuvo alguna actividad, que tuvo algo de emergencia, o preparar un ratito la comida? Eso puede ser una falta grave y podría ser considerada una causal de despido. Imagínate, Tatiana, yo creo que eso va contra la esencia misma del teletrabajo, que es justamente, como decíamos hace minutos, calidad de vida, equilibrio entre vida personal y familiar. Y es una opción muy atractiva para personas que tienen responsabilidades familiares. No solamente hijos, padres que cuidar, ¿no es cierto? O en general, personas que de repente, pues, no quieren estar en una oficina, no nacieron para estar en una oficina, y que pueden sentirse realizados en el teletrabajo, como ocurre con los trabajadores independientes, ¿no? Que son básicamente los freelances que ya desde antes de la pandemia hacían teletrabajo. Preocupante, ¿no? Porque puede definitivamente algún mal empleador usar esto en contra. Y ante la mínima, si no sé, se da cuenta que uno no está ahí sentado trabajando, puede usar esto a su favor y despedirlo. Así es. Y entiendo además que uno tiene que estar en la casa, o sea, en el lugar que acreditó que va a ejercer el teletrabajo. O sea, si un día se le antoja ir a una cafetería a trabajar, o a esas oficinas tipo co-working que están muy de moda en la ciudad, eso también podría ser considerado una falta. Bueno, veamos. La ley de teletrabajo actualmente prevé la posibilidad de que las partes, empleador y trabajador, acuerden dónde se va a llevar a cabo el teletrabajo. Y es importante que sea en un lugar fijo, porque el empleador es responsable por la seguridad ocupacional del teletrabajador. En términos de, por ejemplo, medidas ergonómicas. Claro. Mesa, escritorio, ¿no es cierto? Silla ergonómica, mouse que evite problemas ocupacionales como el túnel del carpo, como la tendinitis, ¿no? Computadora, comportector de pantalla. Entonces, el empleador tiene que prever eso, ¿no es cierto? Y creo que si el trabajador tiene demasiada libertad para decir, bueno, hoy día en el parque, mañana en la cafetería, pasado en la biblioteca y traspasado en mi casa, no va el empleador a poder controlar eso. De acuerdo. Y además, definitivamente puede poner en riesgo el trabajador su propia seguridad, porque por ahí de repente en el parque o en el mercado no hay un enchufe adecuado, con cables pelados, y entonces ocurre una desgracia que nadie quiere, ¿no? Sí, no, definitivamente, pero en la práctica eso pasa con mucha frecuencia. Incluso hay personas que utilizan el teletrabajo para viajar, seguir trabajando, cumplir con sus funciones, pero ya ganaron algunas horas o algunos días para poder aprovecharlos, ¿no? O sea, en la práctica es así. Correcto. Y quizás algo de positivo tiene el proyecto cuando, por ejemplo, establece pausas activas. Ya. Obligatoriamente, ¿no? Como medida de seguridad ocupacional. Me parece muy positivo esto. Ya muchas empresas lo hacen, muchos médicos ocupacionales lo sugieren, pero sería la primera norma en el país de carácter laboral que establece la obligatoriedad de las pausas activas. ¿Y cómo se va a establecer o coordinar eso? Eso lo definirá el médico ocupacional en el sentido de, dependiendo del tipo de trabajo, sin duda un trabajo intelectual, un trabajo de computadora, cansa mucho la vista, ¿no es cierto? Puede generar problemas de lordosis, escoliosis, posturales me refiero. Y eso, evidentemente, se combate con pausas activas en las cuales uno deja de trabajar unos 10 minutos, cada dos horas o tres horas es aconsejable, para comenzar a hacer estiramientos, para darse una vuelta por la casa eventualmente, ¿no? Y eso que tengamos en cuenta que en el Perú, Tatiana, el, digamos, espacio físico promedio que tienen los teletrabajadores es 85 metros cuadrados, donde viven 5 personas. Y en la pandemia lo hemos sufrido, ¿no es cierto? La misma mesa del comedor, la única mesa del comedor, servía para clases de los hijos, para clases de los hijos de la universidad, ¿no es cierto? Colegio, universidad y para el teletrabajo. Entonces, es muy difícil realmente hacer teletrabajo en circunstancias promedio en el país. Sí, 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 definitivamente. Pero, estas pausas activas de las que hacía referencia, o sea, en ese momento, en esos 10 minutos que tengo de descanso, ahí mi empleador no me puede molestar para nada. O sea, conéctate un ratito, pásame esto. Eso sí está, según la ley, especificado que es descanso. Pero es contradictorio con la primera norma que comentábamos, de obligarlos a todos a rígidamente estar sentados las 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por un lado se exige eso, por otro lado se permiten pausas activas, que pueden ser mayores a 10 minutos, depende de lo que la empresa implementa en función de su médico ocupacional. De modo tal que yo creo que esta ley no está conversando con el resto de la legislación laboral, tanto pública como privada, ¿no? Hay otro aspecto que también creo que es innecesario, que dice el proyecto de ley. Si hay un corte de luz, un corte del internet, ¿no es cierto? El empleador no puede pretender que el trabajador recupere ese tiempo perdido en el resto del día, o en todo caso se le descuente el salario lo que ha tomado el tiempo de para. Claro, pero tengo que justificar que eso pasó realmente. Sí, pero digamos, el empleador está en capacidad perfectamente de verificarlo, se llama a luz del sur, a el del nor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De modo tal que, o a telefónica, o a claro, de modo tal que creo que eso también parece innecesario por redundante, ¿no? Porque cabe la posibilidad que, repito, el empleador pueda verificarlo. Y lo primero, también hay una ley, la 728, por ejemplo, para el sector privado, en cuyo artículo 25 se prevé que es una falta grave el incumplimiento de obligaciones de trabajo. Si yo estoy en un call center y tengo que ser determinado el número de llamadas, si yo estoy en una central telefónica de una clínica o un hospital, no puedo, porque arriesgo vida de los pacientes, levantarme si estoy, digamos, no en mi horario de refrigerio o de descanso, ¿no? Entonces, evidentemente ahí cometo una falta grave porque incumplo mi obligación de trabajo de una manera grave. De modo tal que si ya está eso previsto en la ley, ¿para qué regularlo específicamente para el teletrabajo? Por eso creo que es redundante. Ahora, interesante que los congresistas nos regulen y se pongan tan juiciosos con esto, cuando ellos mismos han hecho mal uso del teletrabajo, no los hemos pillado en diferentes oportunidades, hasta en la playa, entonces, ¿quién nos fiscaliza a ellos? ¿Esta ley también les aplica a ellos? Bueno, debería, ¿no? Porque son trabajadores sujetos a la 728, al régimen privado, y efectivamente para comenzar no cumple con la más elemental obligación laboral en el teletrabajo, que es si estoy en una videoconferencia o estoy en una reunión presencial y a la vez virtual, o sea, mixta, debo prender mi cámara si no estoy presente. Claro. Y ni siquiera lo hacen. Pero ahora con esta ley que han aprobado tendrían que hacerlo, ¿no? Porque a veces algunos no están en la sesión del pleno, pero están conectados de manera virtual y votan a veces, ¿no? Ni se enteran de qué votan, pero también tendrían que entrar en esta ley. Y participar activamente en la sesión, ¿no? Porque de lo contrario están recibiendo una retribución por un trabajo que no están realizando realmente. Ajá, ajá. Bueno, va a estar interesante, entonces, la aprobación de esta ley. Vamos a ver, porque al final el empleador puede decidir si realmente no sanciona esto. O sea, está sujeto, digamos, a bajarle un poquito, ¿no? Sí, el problema es que lamentablemente, pues, lo genérico de la norma puede dar lugar a una situación, a varias situaciones de abuso, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que, vamos, además, creo que con estas pautas los trabajadores no van a querer hacer teletrabajo y los empleadores entonces van a tener la oportunidad para fomentar más la presencialidad. Y la idea es, con esta ley de teletrabajo, que hay más o menos 250.000 teletrabajadores, no es poco, seguir creciendo el número de teletrabajadores para que, en realidad, Lima, que es una ciudad tan grande, 12 millones de habitantes, sea más vivible, por lo menos durante la jornada laboral, ¿no? Evitar traslados, evitar gastos en pasajes, evitar el riesgo de salir a la calle y, sobre todo, evitar también el riesgo, perdón, el costo de la alimentación, que no la dan todas las empresas. Sí, definitivamente. Gracias, doctor Herrera, por habernos acompañado esta noche. Muy bien, hacemos una pauta.